Hola y les presta abrigo bajo sus dos alas acurrucaditos verme los pollitos hasta el otro día fiel muy los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina busca el maíz y el trigo les da la comida y les presta abrigo bajo sus dos alas acurrucaditos verme los pollitos hasta el otro día cuando se levantan dicen mamacita tengo mucha hambre la melombicita oh es marHa viste la québaum qué viste ¡Gracias!